Momentos más conchesugas del lefitas parte 21 ¡¡GOOOOOO! uuufff jajajajaja AY que fue jajajajajajajajajaja Se fue con transbunca ¡Attaken! ¡Calla cu-x Man, ese tan hace guay, ya está, ganamos ¡Ah, ya la pon! ¡Qué hijo de...! Esta guapa parece una oveja ¡Oh, ya! ¡Un balsín! Ya está, mano, atrapado Atrapado, milkins, se valió ¡Vete para otro lado, rey! ¡Va la vida, cari! ¡Va la vida! ¡Va la vida, cari! ¡Me cae hoy, vieja! ¡Me corro! ¿Ya una vez, manito? ¡Vo! Ya Y guapos, señores, haces todo ¡Pero acá está! ¡Taxito! ¡Mira en la caja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te vas a hacer? ¡Senta, senta, senta, senta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mierda, mierda! ¡Mira! ¡Esto es un huevo! ¡Esto es un huevo! ¡El otro se capacita! ¡El otro se muere! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Pero pisa en la bolsa de basura! ¡Todo de mal! ¡Todo de mal! ¡Todo de mal! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, dándole! ¡ANTO! ¡Noooooh! ¡LAS DECEPCIÓN! ¡LA TRAICIÓN, AMIği! ¡Vamos, vidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamas! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡st nude,rick! ¡Ah! AHHHHHHHHH Nos vamos, nos vamos Vamos, 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 ¡DARBEEE! Jajajajajajajajajajajaja Cuidado Aurelio, salias vomitando de ahi Tiraaaa Hey que paso? Te vamos a vengar Te vamos a vengar Uy Si me paro me acercito noo man Siiii guapo siiii ¡GANASTE! Oh! 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 ¡Ya! Ya! Ya! ¡Déza a funny ser coi! No tengo niña F*** ¡Araba! ¡Foaja! ¡Mi freutame! ¡Jajajaja! ¡Adiós! ¡No! ¡Chama tu carro! ¡Cuál hoy! ¡Hola! ¿Vas a volar? ¿Quiero volar? ¡Ya! Cuidado Cuidado Rpanda aún te faltan 2 camps Ahí no es moque, ahí no es moque Ya, 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 ya Cuidado, vale, cuidado Ya, no hay es moque ¡No hay es moque, no hay es moque! ¡Porío, porío! Tengo que ir arriba Tengo que ir arriba Me van a matar Estan muy furiosos Estan muy furiosos Pasé para todo el chat Ya, que paso Ya, pendejo, entra, entra Me corro Uy, ya Que buena gordis Entra acá, entra acá Cuidado con el acido Que asco Que asco Que asco No 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 Uy voy a hacer el tank de manos no se me van a escapar estoy re lejos jajaja ya ahora ustedes se me quedan aca se me quedan manitos se me quedan ha sido aca ya caraja jajajaja el siguiente ahi esta la si manito la cago ah mira mira quiere volar vaya volar ya no No, 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 no Chapa tu rapida Mira mi mano No, mira que le hace wey Que reino A ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, papu, reíme Yo sé que podés Nick? No sabe por dónde Por dónde entran creo Nick? Pero que hace? Pero que hace? No, no Es increíble Es que era hace rato Era hace rato Man, de verdad me van a dejar? Oh no Que hace Manu? Que? No 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 Ah No 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 ¿Que miedo yo me voyo? no people mu ha faltado el pelo de un galgo no lo han visto a nooo nooo xing se cut pago peeee 2 2 Se colo a ese man ¡Ve pa' acá! ¡Ve pa' acá! ¡Oh, es nada! ¡No sale Pumby! Oh, oh Oh, no ¿En serio? Ya, bloqueé la entrada No, amigo, ¿qué hiciste? ¡Sí! No, casi ¡Ya está! Soy caminero No, no, no ¡No, no, no, no! ¡Senero feo como me mira! ¡XD! ¡Oh, oh! ¡Yo soy guapa! ¡Mírame! ¿Quieres saber qué más es Nero? ¡No! ¡Tu foto! ¡Eso sí es de gánsters! ¡Oh, no! ¡XD! ¡Ese coja! ¡Ese coja! ¡Ese coja! ¡Ese coja!